Hoy traía para comentarnos, para comentar hoy aquí un tema al que le he estado dando vueltas durante este verano. Me han surgido varias ocasiones en las que pensar en él, pero realmente cuando me he puesto a trabajar sobre él me costaba un montón. Me resultaba difícil, la palabra me resultaba rara y me queda un poco más tranquila cuando he leído artículos y he leído libros y resulta que a otros autores de gran relevancia también les parece una palabra trasnochada y fea y en cierto sentido un tema difícil a tratar. Yo quería hablar hoy de fidelidad, quizá porque hemos tenido momentos con los cambios y todo de ser fieles a muchas cosas, de dejar de ser fieles a otras y de notar lo que eso hace en nosotros, qué hace en nuestra vida y cómo nos hace sentir ser fieles a unas cosas o no serlas. Cuando nos reunimos en verano en casa de mi familia este año hemos ido solo a ver a las abuelas, pues porque hacía mucho tiempo que no las veíamos solemos compartir aquellas películas que aunque sean ya antiguas, pues que nos gustan mucho. Y este año hemos vuelto a ver por enésima vez, ahora o nunca, no sé si conocéis la película si no la conocéis siento que voy a hacer cierto spoiler, pero para los que la conocéis tiene escenas tan bellas y tan hermosas que creo que merece la pena que la recordéis. Los protagonistas son Jan Nicholson y Morgan Freeman, son dos actores que a mí me encantan, me apasionan, entonces me gustó mucho volver a verla. Pues en un momento dado Morgan Freeman se le pone la ocasión de filtrer con ella a una chavala jovencita, él es un hombre maduro y el diálogo que se produce allí es muy interesante y a él se le presenta la oportunidad de irse con ella a pesar de que está casado. Él termina la conversación, no voy a hacer spoiler porque tengo muchas ganas de que la veáis, pero a él le cambia la cara. Y cuando yo vi este verano esa película volví a pensar en el tema de la fidelidad y vi el efecto que hace, él está interpretando por una cara muy bien interpretada, es esa cara de felicidad y de satisfacción, de haber hecho lo que tienes que hacer. Y es súper bonita. Yo quería que vosotros hicierais ese ejercicio. Pensad durante unos minutos en una persona o en un personaje o en alguien de la historia que consideréis como una persona fiel y puede ser un superhéroe, me da igual. Pero pensar en alguien, en una persona, en un mártir, en cualquier persona, en alguien que haya defendido una ideología, en alguien que haya luchado por unos derechos, en cualquier persona, incluso en vuestra abuela, yo que sé, hay gente a quien le inspira mucho. Pensad por un momento en alguien que haya sido fiel y en lo que ha hecho. Daros dos segundos para hacerlo. Y si lo hacéis, notáis en vosotros un eco, un eco positivo, algo bueno resuena dentro de vosotros. ¿Por qué? Porque como personas estamos llamados a eso, estamos llamados a ser fieles. Estamos llamados a disfrutar de la fidelidad de otro y a ejercerla y a hacernos más grande con ella. No es algo restrictivo, como vamos a ver ahora, no es algo coercitivo, no es algo que nos ate, no es algo que nos reprima, no es algo ajeno al hombre. Es algo que el hombre desea profundamente. Y aunque es una palabra fea, resulta que toda la base de lo que hacemos y de todo nuestro día a día y de todo, pues tiene que ver con eso al final. Por ejemplo, tú te levantas por la mañana y... No te levantas, estás dormido. Y te despiertas. Y en realidad esperabas que el despertador te fuera fiel y te sonara a la hora. A ver, los relojes no son fieles, ¿no? Pero tú esperas que sea confiable y que te suene. Porque en realidad, aunque no es lo mismo, esto algo tiene que ver, ¿no? Con la fidelidad, confiabilidad, con que la persona que haya hecho ese reloj, ese teléfono que te despierta, haya sido fiel a su jefe y efectivamente haya hecho un aparato que funcione. O que esa empresa haya sido fiel a su palabra dada y ese coche o ese aparato o ese teléfono o lo que tú quieras usar realmente funcione como tú esperas que funcione, ¿no? Tú esperas que sea fiel. Claro, los objetos no pueden ser fieles porque la fidelidad es una cosa humana, es una cosa que necesita un sujeto personal, algo vivo para hacerlo. Pero bueno, también tiene algo que ver, ¿no? Y al final toda tu vida se sostiene en fidelidad, ¿no? Desde los primitivos hasta ahora, ¿no? De hecho, no sé si esto está muy comprobado, ¿no? Pero he leído un estudio que dice que cuanta más oxitocina, esa hormona que nos ayuda a relacionarnos y a querernos y amarnos, pues resulta que si luz le inyecta oxitocina a unos hombres que están filteando, son más fieles. No se relacionan más, sino que son más fieles. Es curioso, ¿no? Porque tendemos a protegernos y a construir una vida con eso, ¿no? Os voy a leer una palabra del Señor que, bueno, es muy típica, pero a mí me llena, a mí me llena como una de pocas palabras que tiene el Señor, ¿no? Y es algo que yo quiero escuchar, ¿no? Al cabo de mucho tiempo viene el Señor de aquellos siervos y se pone a ajustar cuentas con ellos. Ya sabéis de qué parábola está sacada este texto, ¿no? De la palabra de los siervos, que el Señor les da unos talentos, una cantidad de dinero a cada uno de ellos, ¿no? Y se va. Entonces, cada uno de ellos hace algo con ese dinero, ¿no? Total, que se pone a ajustar cuentas con ellos, ¿no? Y se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, he ganado otros cinco. Su Señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Joder, que me gustaría a mí poder escuchar al final de mi vida, o en cualquier proyecto que haga, o en cualquier cosa que haga, entra en el gozo. Lo has hecho bien, entra en el gozo de tu Señor. Entra a formar parte de todo esto bueno que estamos haciendo, ¿no? En fin, como digo, es una palabra a veces fea, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se ha abusado de ella, ¿no? La fidelidad a veces se ha llevado a momentos muy crueles, ¿no? No la fidelidad, sino el mal entendimiento de lo que es la fidelidad, ¿no? Es posible que cualquiera de vosotros tenga experiencia de esto, ¿no? Pues una fidelidad que no es orgánica, que no es dinámica, una fidelidad que no es algo propio del hombre, al final puede ser coercitiva, ¿no? Y puede no entenderse bien. Una fidelidad que es obligada no es fidelidad, ¿no? Y ha dado lugar a momentos muy crueles, ¿no? Fiel, 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 ¿hasta cuándo, no? Pues no es porque la fidelidad haya fallado, sino porque nuestro concepto de fidelidad o quizá las presiones de fuera pues se han fallado, ¿no? Pero yo tenía una definición que he encontrado por ahí que me ha encantado. Porque esta definición, aunque es rara, pero me ha transmitido la diferencia entre la verdadera fidelidad y lo que a veces ha llegado a ser la fidelidad, ¿no? Esta definición dice, la fidelidad es la fuerza que supera el tiempo. La fuerza que supera el tiempo. Es decir, la transformación y la pérdida. Pero no con la dureza de la piedra, en firmeza fija, sino creciendo y creando algo vivo. La fuerza que supera el tiempo. Yo tenía un profesor, que tengo un aprecio brutal, mi profesor de antropología en la Facultad de Filosofía, un antropólogo muy famoso, que él decía que él nunca se iba a casar. Ya era una persona madura cuando decía esto, que él no se iba a casar nunca. ¿Por qué? Dice, porque el año que viene yo seré otra persona y la otra persona será una persona diferente. Entonces no me habré casado con la misma persona. Con lo cual no me quiero casar, no me arriesgo a eso, ¿no? Y, hijo, tenía mucha razón. Porque a veces no nos damos cuenta de que cuando nos comprometemos con las personas y decidimos ser fieles, se nos olvida que va a pasar el tiempo y que no somos piedras. Y que lo normal, lo habitual, es que surjan problemas. Y lo normal es que surjan dificultades. Y que las cosas no son igual. Es que ahora no es igual que dentro de un instante, que dentro de un día, que dentro de tres días. Y que a lo mejor tú hoy te comprometes a algo y mañana surge algo. Y a lo mejor hoy te comprometes y la persona con la que estás viviendo o el trabajo que estás haciendo se complica de una manera, tiene un problema enorme. Pero hay que contar con que somos seres humanos. Tenemos historia, tenemos vida, somos seres orgánicos vivos. Tenemos espiritualidad que se moldea y cambia en relación con otras personas. Que no puede estar igual cuando recibe algo bueno que cuando recibe algo malo. Que puede intentar todo lo posible en permanecer firme y permanecer parecido a lo que era. Pero, ¿cuántos de nosotros nos hemos dicho 26 años, se me han pasado ya y la última vez que he estudiado hace 26? Y ya no soy la misma. Y efectivamente es que no somos los mismos. Pero eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un compromiso. Y si haces un compromiso, la cuestión es ser fiel. Y decía que sufre la transformación y la pérdida. O sea, que supera la transformación y la pérdida. ¿Por qué? ¿Qué supera? ¿Por qué? Pues porque lo que está haciendo no es soportar, 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 soportar. Sino crecer, crecer, acoger, acoger, transformar, transformar. Es algo que se va elaborando. La fidelidad no es algo estático. La fidelidad no es algo así tipo aguantar, así y dejar que me llueva encima. No, no. Es algo que tienes que ir trabajando, que tienes que ir amoldando a las circunstancias. Tu fidelidad seguramente no es ahora que la que tenías cuando tienes 12 años que la que tendrás cuando tengas 80. Seguramente no es la misma. Pero tienes que contar con que esa fidelidad hay que trabajarla. Que hay que hacerla día a día a base de cosas pequeñas. Y hay que ser fiel en lo poco. Porque es verdad que a veces decimos bueno, la fidelidad siempre está relacionada con voy a ser infiel a mi marido o voy a ser infiel a mi mujer. Pero es que la fidelidad va mucho más allá de eso. No es solamente eso. Tenía otra definición. Ponerse a favor del otro y conservarse para él, pero no para dominar o poseer, sino para conservar la vida que descansa en la alianza. Perdóname, pero es que me encantó. La voy a repetir. Es ponerse a favor del otro y conservarse a favor del otro. Pero no para dominarlo o para poseerlo o para que él te domine o para que esa cosa te posea. Fiel para conservar y hacer crecer la vida que eso hace. Cuando nosotros hacemos una alianza, hacemos una alianza o hacemos un pacto, o hacemos un compromiso, lo hacemos con una visión. Porque crees que lo que estás haciendo es algo que te va a hacer más grande, que te va a hacer mejor, que va a ser como cuando la gente se pone en un partido político, se casa o se mete a hacer el proyecto de su vida o abre una nueva empresa. ¿Por qué? Porque piensa que aquello va a ser algo positivo, porque piensa que aquello va a sacar lo mejor de sí mismo, porque piensa que eso va a colaborar con otras personas, porque va a ayudar, porque va a crecer, porque va a ganar, porque va a dar vida. Entonces, la alianza se hace para eso y la fidelidad ayuda a crecer eso. Fiel a un trabajo. Fiel a un trabajo, ¿qué es? Fiel a un trabajo es que tú lo haces a tiempo, bien hecho y tal como te han dicho. O sea, bien, bien. Trabajo hecho a tiempo, puntualmente y hasta el final. Un trabajo, una persona que es fiel a su trabajo, es una persona que va a trabajar y que no se dedica a criticar a su jefe. Algo normal, todo el mundo lo hace, pero no. Una persona fiel sabrá trabajar su relación con sus compañeros de trabajo y con su jefe para no serle infiel con las palabras. Fiel con los amigos. Fiel con uno mismo. Me encantó hablar de este tema con mi hija Miriam, que no es la mayor, es la del medio y es adolescente pequeñita, tiene 15 años, va a cumplir 16. Y me ha encantado hablar de este tema con ella, porque ella me decía, fiel a ti mismo. Fiel a ti mismo. Me ha parecido muy chulo, porque fiel a ti mismo a lo que vales, porque tú tienes una dignidad. Dice, fiel a ti mismo, ella decía, fiel a ti misma para no darte a cualquiera. Ella estaba pensando en esto de regalar tu cuerpo a cualquier persona. Fiel a ti misma al valor que tú tienes. Si tú vales, si tú tienes una dignidad, si tú sabes cuánto vales como persona, como valdría cualquier otra persona, pero si además piensas, si además tienes fe y además eres capaz de pensar que eres algo inmenso, valiosísimo, eres un universo entero, eres hijo de Dios, eres todo, eres de una grandeza que es, tengo una amiga aquí que siempre habla de la tierra sagrada. Acompañar a una persona es entrar en tierra sagrada. Si eres tierra sagrada, tú tienes que ser fiel a quien eres. Tienes que ser fiel y cuidarte y no dejarte ir. Ya te digo que quizá porque ese verano he tenido oportunidad de ver que, yo decía, pues es que estoy cansada y dejo algunas cosas y me doy cuenta de que para mí habría sido mejor y habría sido más constructivo haber seguido siendo fiel. Y fiel a ti mismo en verdad. Porque yo decía, bueno, es que estoy cansada. Sí, 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 pero si yo hubiera sido honesta conmigo misma y hubiera sido fiel a mi verdad, habría sabido que podría haber seguido siendo fiel. O sea, tú tienes una capacidad de autoconocimiento y cierta verdad te es revelada, te resuena dentro de ti y tienes que ser fiel con eso que oyes, con eso que crees que tienes que hacer. Tus sueños, tus ganas de hacer algo, tu pasión, lo que eres, lo que vales y para lo que no vales. Tienes que ser fiel a quien eres, fiel a desarrollarte, porque aquí también repetimos mucho eso de que eres el único responsable de llenar tus tanques y tienes que ser fiel contigo mismo para mantener esos tanques llenos y para no dejarte caer y para buscar ayuda cuando lo necesites y para confrontarte con gente que te apoya y que puede sacar de ti lo mejor. Fiel con tu propio desarrollo. Ponerse a favor del otro es también ponerse a favor tuya y sacar de ti lo mejor. Y fiel a ti y por supuesto fiel a tu marido o a tu mujer o a tus amigos o a tu familia o a tu madre o a tu padre, como sea. En estos tiempos de pandemia es difícil relacionarse con la gente, pero mantenerse al lado de las otras personas también es una forma de ser fiel. Porque hay cosas que no decimos, hay contratos que no escribimos, pero hay cosas que sí hemos dejado ver y si hemos hecho que los demás esperen. Esas cosas hay que hablarlas y hay que ponerlas sobre la mesa y decir, pues yo creo que me he comprometido, quizá no de palabra y quizá no lo he escrito, pero me he comprometido a estar ahí y hay que estar como se pueda, pero hay que estar. quizá ya digo que en estos tiempos es difícil, pero igual que los demás pueden esperar esto, nosotros esperamos también lo mismo, que otras personas sean fieles con nosotros y nos acompañen. Creo que lo necesitamos, creo que necesitamos esa presencia fiel de otras personas alrededor nuestra. Sin obligar, sin obligar, ya lo digo, sin obligar a nadie, pero creo que es importante sin sentirse coaccionada, porque no va por ahí, pero sí con la libertad de poder decidir sobre ti mismo y sobre tus compromisos que voy a ser fiel a aquello que creo que debo de hacer. Esta palabra fidelidad, pues quizá como que no es muy popular, diría yo, pero cómo les gusta a las empresas lo de la fidelidad, lo de la fidelización. Es tan importante, es tan importante para una empresa la fidelización que el otro día me fijaba que un banco muy famoso para conseguir que tú le seas fiel te dice nos comprometemos contigo y claro, me llamó la atención porque lo que te está diciendo es me interesa tanto que me seas fiel que te voy a intentar ser fiel yo. Es curioso. ¿Por qué me llama la atención? Pues porque es algo que valoramos que necesitamos y que se consigue dando lo que esperas recibir. si eres fiel lo normal es que la gente se dé cuenta de que eres una persona confiable y procures serte fiel. Eso se pega, eso se pega. Cuando vemos a personas fieles admiramos eso que vemos, notamos como hemos hecho al principio que podemos ser mejores y que eso nos llama y tendemos a ser fieles nosotros también. Das lo que siembras, es curioso. Apuesta por el otro. Pero yo te digo que sin obligar, la fidelidad no se puede obligar. Tú no puedes obligar a otra persona a ser fiel. Le puedes recordar quizá que hizo ese compromiso pero una vez que se lo recuerda seguramente ahí ya hay algo muy importante y ahí hay algo que se ha roto seguramente. Pero no se puede obligar y es como el amor del Señor y es como la fidelidad del Señor. La fidelidad del Señor es súper suave, súper delicada. El Señor no obliga, no obliga nunca. El Señor decidió, Dios Padre decidió porque le dio la gana, porque así lo quiso, serte fiel. Serte fiel a ti y serme fiel a mí asombrosamente desde el principio de los tiempos antes de que yo naciera, antes de que tú nacieras, antes de que hiciéramos cualquier cosa. El Señor ya no será fiel. El Señor creó todas las cosas, vio que todo era bueno y de alguna manera ya empezó a relacionarse con nosotros y ya empezó a ser fiel así con nosotros. Y continuó buscándonos y hoy hemos cantado precisamente en la alabanza tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. El Señor permanece, 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 es fiel y sigue estando ahí. Y nosotros, toda la historia de Israel vamos, venimos, nos vamos con otros, volvemos con otros, no somos fieles, no somos fieles, nos vamos con otros dioses, nos venimos con otros dioses, nos olvidamos de él y él sigue y sigue y sigue buscándonos. Su fidelidad es alta como las nubes, dice el Salmo. Alta como las nubes, fidelidad lo abarca todo, es como el aire. Es tanta que casi no nos damos cuenta. Los hombres tenemos esa cosa de que cuando las cosas las tenemos en abundancia no las valoramos. Y la fidelidad del Señor está por todas partes, está constante. Ni tú ni yo podríamos estar hoy aquí si él no quisiera y si él no fuera fiel a nosotros. Porque pensaba yo que el plan A del Señor, pues como te digo, ha sido siempre desde el principio que tú estuvieras con él, que yo estuviera con él desde el principio. Y antes de que tú decidieras si lo querías seguir o no, por lo menos antes que yo, porque el Señor murió hace ya un año. Pero quiero decir que antes de que yo decidiera estar con el Señor o no, el Señor ya había muerto por mí, ya había venido a la tierra, ya me había buscado, ya tenía mi nombre en su cabeza. Y cuando yo vengo a este mundo y me siento llamada y me siento buscada, me di cuenta de que su fidelidad está antes de que yo lo encuentre, de que él ya está ahí esperándome. Y me di cuenta de que cuando él me sugiere, me sugiere cosas, cuando yo escucho su voz de alguna manera, el resultado de mi fidelidad es que yo estoy mejor. Es muy sencillo, pero es que es así de fácil. Es que yo estoy mejor, que yo me siento crecer, que mi entorno mejora, que la gente de mi alrededor vive con más tranquilidad, que hay más paz y que podemos construir cosas juntos. Y es muy fácil, muy sencillo, pero es que la fidelidad es así, que no es después tan fácil hacerla, que después llega el momento de ser fiel todos los días a cosas sencillas, a cosas sencillas, a estar con el Señor todos los días, a buscarlo, a quererlo, a sonreír, a buscar lo mejor del otro, que al final la monotonía no es tan fácil, pero es sencilla, no hay mucho más que hacer. Hay una cosa que se llama la fidelidad a la gracia, que me imagino que muchos de vosotros conoceréis. La fidelidad a la gracia es ser fiel a aquello que el Espíritu Santo pone dentro de ti. Para los que no tenéis experiencia del Señor, me encantaría que la tuvierais porque la experiencia de saber que el Espíritu Santo habla de nosotros es algo incomparable. Es incomparable saber que hay alguien dentro de ti que te habla, que te espera, que te busca, que te indica, que te da la fuerza y la capacidad y la dirección para hacer las cosas. Es incomparable porque cuando lo haces y eres fiel a esa voz es el camino de la santidad. La vida es plena, la vida tiene otro sentido, tiene otro color y tiene un sentido, tiene un destino y tiene una visión y estás mucho mejor. Yo he pasado por la fase de no escucharlo a la fase de escucharlo, de la fase de no tenerlo a la fase de tenerlo. Y en mi día a día me doy cuenta de que hay veces que soy fiel a la gracia y veces que no lo soy. Fiel a la gracia, fiel a la voz esta que escuchas. ¿Y qué hace falta para escuchar esa voz? Pues para empezar a escuchar, y os remito a la charla del viernes pasado, hablar menos y escuchar más. Cerrar un poco la boca, cerrar un poco los sonidos y dejar que el oído se abra. Tenemos demasiado ruido alrededor como para escucharlo. Y después de intentar escucharlo, pues ponerte en orden, ponerte en orden con él. Ponte delante de él, ponte delante del Señor y pídeselo. Y dile, Señor, yo sé que hay algunas cosas en mi vida que no funcionan, esta, esta y esta no funcionan. Pero aún así, jo, qué me gustaría poder escucharte. Y después de esto, pues pedirlo otra vez. Y si no lo oyes, pues pedirlo otra vez. Es así, porque cuando uno llama a la puerta, si hay algo que ha dejado el Señor escrito en las escrituras, es que hay que llamar a la puerta una y mil veces. Y cuando llamas a la puerta, la voz se oye. Y cuando haces silencio, la voz se oye. Y si la oyes y si la oyes y resulta que te dice algo que te va a hacer crecer, sé fiel a ella. Y si la oyes y te dice algo que te ensancha el corazón y que tiene que ver con quién eres, con el estado con el que vives, estás casada, soltera, tienes hijos, con lo que haces y con lo que puedes llegar a hacer, sé fiel a ella. Y si la oyes y tiene que ver con algo que tu comunidad o tus hermanos de alrededor o la gente que te ama o la gente que te conoce te dice, sé fiel a ella. Y si la oyes y tiene que ver o viene a través de un acompañante que te conoce bien y que te quiere, sé fiel a ella. Y si oyes esa voz y es un superior de tu comunidad, por ejemplo, o la tienes que hacer por obediencia, por obediencia, sé fiel a ella porque no te vas a equivocar. Por obediencia no te equivocas. Tú sé fiel a esas insinuaciones, sé fiel a esas insinuaciones que te hacen sacar lo mejor de ti, sé fiel a esas insinuaciones que buscas de corazón y que obedecen a la verdad de lo que eres y de quién eres. Porque no se nos pide otra cosa nada más que ser fieles. Por cierto, que me parece que hoy es el aniversario de la canonización de Teresa de Calcuta, si no me equivoco. Y tengo una oración bastante conocida de Teresa de Calcuta. Por lo menos aquí creo que la hemos leído alguna vez. Pero hablando precisamente de la lectura que hemos leído hoy, ha sido fiel en lo poco, entra en el banquete de tu Señor. Y dice Espera un momento. Oye en él. Que confíe solo en él. Que me abandone a él sin reserva. No debemos intentar controlar las acciones de Dios. No debemos contar las etapas del viaje por las que nos quiere llevar. Incluso, si me siento como un barco a la deriva, me entrego totalmente a él. Cuando esto me parece difícil, acuérdate de que no estamos llamados a tener éxito, pero sí a ser fieles. La fidelidad es importante, incluso en las cosas pequeñas. No por la cosa en sí, lo que en sí sería un espíritu mezquino. La grandeza está en hacer la voluntad de Dios. La grandeza está en hacer la voluntad de Dios, en ser fiel. En todo aquello que tú creas honestamente, en verdad, que el Señor te llama a ser fiel. O que crees que puedes ser del Señor. O que quieres que sea del Señor porque aún no lo tienes muy claro. Sé fiel a eso. Recuerda que el plan A del Señor es que estés con él, que estés bien, que estés mejor de lo que estás ahora, que seas feliz, que tengas una vida plena, que seas fiel. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.